Me dijo por qué los japoneses tienen el fetiche de crear hentai Tengo esa duda, mami Fetiche de crear hentai Buen tema ¿Tú cómo naciste? No lo sé, tú dime ¿Tus padres llamaron a los pajaritos? ¿Para qué? ¿Para traerte? No, ellos tuvieron sexo ¿Qué es eso? ¿No era la cigüeña? ¿Cómo te decías? Eh... ¿He vivido una mentira?